Hola, buenas, somos Craftman, somos semifinalistas de la zona del Musicaula en esta cuarta edición. Nos presentamos con un tema que se llama Piensa, es un tema que le compuse yo, la letra, y tratamos un poquito del día a día de las personas, que a veces nos tomamos un poco a risa las cosas, el tema de no aprovechar el tiempo bien, a veces nos desviamos un poquito a zonas que luego no son interesantes, por ejemplo, el alcohol, la zona problemática, y realmente es una forma de hacer ver a la gente que sí, que hay formas de pensar, reflexionar las cosas antes de actuar. El tema que nos presenta de Musicaula, Piensa, muchas gracias por estar aquí, a una de las ciudades, pero bien, gracias. Musicaula, Musica, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a salir a todos! ¡Ey! 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 Bueno, pues eso es todo lo que vamos a daros. No nos queremos ir antes sin presentaros al grupo. A mi izquierda, a nuestra derecha, a la izquierda, David Miguel. A mi derecha, a vuestra izquierda, a la guitarra sonista, a los hielos. Más a vuestra, a mi derecha, más a vuestra izquierda, al bajo, imparable, a tres de espera. ¡A la batería! ¡A la batería! ¡Al tío de los tres paros! ¡Al visil, Daniel Benito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!